¡Miletube! 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 Pasan cosas raras, pero es muy divertido Voy con mi hermano Leo, siempre de lío en lío Papá es un gorila, la bruja es muy mala El hacker nos vigila, pero nadie nos gana Este es nuestro mundo, hay miles de rentos Con zombies y piratas, con nadas y con elfos Sube, 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 yo soy mi cartúe Vamos a pasar alante, viste pa' mi nube Sube, 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 yo soy mi cartúe Bienvenidos a mi fiesta de animal volumen Sube, 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 yo soy mi cartúe Vamos a pasar alante, viste pa' mi nube Sube, 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 yo soy mi cartúe Bienvenidos a mi fiesta de animal volumen A mi canal te invito con toda tu familia Para probar juguetes y pasar un gran día Bailamos en la jungla, yurásica aventura Porque hay que divertirse, que la vida es muy chula Este es nuestro mundo, hay miles de retos Vampiros, dinosaurios y con el gran empleo Sube, 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 yo soy mi cartúe Vamos a pasar al arte, viste pa' mi nube Sube, 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 yo soy mi cartúe Bienvenidos a mi fiesta, viste pa' mi nube Sube, 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 yo soy mi cartúe, vamos a pasar la noche, viste pa' mi nube Sube, 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 yo soy mi cartúe, bienvenidos a mi fiesta, viste pa' mi nube Sube, 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 yo soy mi cartúe, vamos a pasar la noche, viste pa' mi nube Sube, 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 yo soy mi cartúe, bienvenidos a mi fiesta, viste pa' mi nube Sube, 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 yo soy mi cartúe, bienvenidos a mi fiesta, viste pa' mi nube Sube, 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 yo soy mi cartúe, bienvenidos a mi fiesta, viste pa' mi nube Gracias por ver el video